¿Qué es el foro de la juventud? Estaban a favor de los métodos anticonceptivos, la unión homosexual, la ideología de género, entre otros temas. Como búsqueda de la verdad y de enfrentar a esta realidad, surgió como un foro alterno de lo bien. Dentro de las cosas que nosotros proponemos como movimiento, es la búsqueda íntegra del bien común. ¿A qué me refiero con esto? De buscar la justicia social, de trabajar por la justicia social, no solamente desde la trinchera de un grupo de jóvenes que se reúnen, sino más bien el hecho de romper nuestro estado de confort y salir a las calles a denunciar lo que es correcto, ¿no? Por eso nos llamamos Dilo Bien. Decir la verdad, aún con las consecuencias, siempre buscando la justicia, la paz y promover los valores fundamentales. Bueno, es un término que usamos mucho, pero muy pocas veces realmente lo comprendemos. El bien común habla de la búsqueda de que todos los individuos dentro de una sociedad tengan las mismas posibilidades para tener los mismos alcances. Y bueno, esto es algo muchísimo más complejo porque se trata de trabajar en pro de la sociedad y sobre todo en pro de trabajar por la dignidad humana. Es para mí un verdadero honor y un gran orgullo poder colaborar con un movimiento tan grande que ha tenido durante estos últimos años un verdadero impacto. Y bueno, vaya, lo que yo me gustaría decirle a los jóvenes es que si tienen esas semillitas sembradas en su corazón de querer hacer algo más por el bien común, de trabajar por tu ciudad, de trabajar por la gente, de trabajar por aquellas personas que más lo necesitan, este es el momento. Porque no hay mayor lucha que la que se hace cuando uno es joven, porque entonces nuestras acciones trascienden más allá. Y este es el momento, esta es la edad justa, este es el preciso instante en el que nuestra ciudad, nuestro país y nuestra sociedad nos necesitan. Y no nos podemos quedar con los brazos cruzados, sino más bien romper nuestro propio estado de confort y hacer algo. Porque es muy fácil quejarnos, es muy fácil pasar por la vida indiferentes, pero realmente la diferencia que marca una pauta en la sociedad es entre los que no hacen nada y los que ya estamos haciendo algo. Entonces, si tú tienes esas semillas sembraditas en tu corazón, este es el momento de hacer que florezca y qué mejor que perteneciendo a un grupo tan importante como es Dilo Bien. ¿Y cómo te pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar vía redes sociales. Tenemos nuestra cuenta que es Dilo Bien Ciudad de México en Facebook. Y también, bueno, me pueden contactar por, en mi red social personal, que es Marijose Valdés con S. ¿Alguna página institucional web de Dilo Bien? Sí, también es, tenemos la de Dilo Bien a nivel internacional, que es, pueden buscarla en el buscador de Facebook como Dilo Bien o DiloBien.org. Marjo, muchas gracias. Muchas gracias a ti.